¿Qué tal compañeros? Bueno, vuelvo a estar en un sitio maravilloso, gracias totalmente al guionista, de eso ya os lo contaré en el próximo episodio, que volverá a ser normal. Pero este, como era el Block 100 y necesitaba también, sinceramente, un poco de aire, decidí hacer un especial del equipamiento que llevo, que la verdad es que hacía tiempo que quería hacerlo porque los anteriores estaban un poco obsoletos. La realidad es que cuando me he puesto a darle al palique y a editar, me he dado cuenta que es muchísimo. Entonces he decidido hacerlo por partes. El de hoy va a ser solo la parte tecnológica, es decir, todas las cámaras, todo el equipo de edición, todos los gadgets. Ya no cómo los uso, que para eso tenéis algún vídeo anterior, sino qué son exactamente, qué modelo uso de cada cosa y cómo lo llevo para protegerlo en la moto. Bueno, de eso trata este capítulo de hoy. Os dejo un link, yo creo que es aquí, porque siempre pienso que yo creo que es aquí. Os dejo aquí un link con un enlace a mi página web, siniguan.com, donde tenéis toda la lista de todos los productos. Y si queréis comprar algo de lo que yo uso y lo compráis a través de esos links, me ayudáis, de una forma o de otra. Si es a través de Amazon, porque me dan una pequeña comisión. Y si es a través de mis sponsors, porque les llega tráfico de mi web y supongo que lo valorarán. En cualquier caso, no es obligación, podéis hacer evidentemente lo que os dé la gana. Bien, sin más preámbulos, vamos a ver qué son todos esos gadgets que llevo en las bolsas y demás de la moto. Dentro vídeo. Mirad, todo mi equipaje va ahí dentro, en esas cinco maletas realmente, más una bolsa que llevo siempre aquí colgada, que ahí llevo también cosas. Toda la tecnología va dividida, va distribuida principalmente en las dos bolsas, en la del depósito, donde va todo el equipo fotográfico, que es por la que voy a empezar. Y en otra bolsa enorme, donde llevo el resto y que es a su vez para dentro del bolso amarillo. Todo el equipo fotográfico lo guardo en estas bolsas, que a su vez van dentro de la de depósito. Así es como protejo el equipo. Estas bolsas individuales me permiten luego, en un momento dado, meterlas en este cinturón y sacarlas y llevármelas y me voy por ahí de paseo, de excursión o lo que sea. Entonces, creo que es bastante útil llevar para protegerlo y para que sean independientes. Entonces, hay bolsas de depósito que ya vienen con los espacios para objetivos de fotografía y todo eso. Sin embargo, esta opción me da la posibilidad de bien usarlo con esto o bien sacarlos y usarlos en otra bolsa. Empezando por el equipo de fotografía, mi cámara principal es la Canon 70D, que va aquí guardada y luego a su vez aquí. Mi segunda cámara es la GX7, que va guardada en esta bolsita que suelo llevar aquí colgada. Y luego llevo dos GoPros, una delante y otra detrás. Y desde ahora, desde ya mismo, vamos a probar que me acaba de enviar Senna y Motocenter Levante, a los que le agradezco muchísimo. Me han mandado esta cámara, que es la nueva, es la 10C. Solo graba en 1080, pero en septiembre ya salen que graba a 2K, que para mí es muy importante porque puedo cortar los planos al ser 2K. ¿Qué tiene esta cámara? Esta cámara lo que tiene es que va integrado ya el sistema de micrófono, es decir, puedo grabar dentro del casco. Y no solo eso, sino que además también me han mandado este otro juguetito, que es esta pieza que se mete dentro de la GoPro. Y el audio de la GoPro lo grabaría también el micrófono dentro del casco, por sistema de Bluetooth. ¿Qué hace? Pues que llevo esta cámara en el casco y llevo esta, las dos graban las tontunas que yo digo. Los objetivos los llevo guardados en bolsitas de estas. El que menos uso, que es el 55-250, lo uso generalmente para tomas de moto, lo pongo con el trípode y me grabo llegando y lo llevo aquí metido, es el que menos uso. Todos mis objetivos son bastante baratos porque son la línea más baratita de Canon. El sistema es de autoenfoque, o sea, es enfoque automático, pero con un sistema que hace que no suene mucho, no hace ruido, y eso para hacer vídeo es casi diría que es esencial. Esas dos son las lentes que tengo para grabar bonito, que es un 24 fijo y un 50 fijo, bastante luminosos. Este es 1.8 y este es 2.2 me parece. Y luego la que tengo puesta, que la uso muchísimo para grabarme a mí mismo, que es un 10-18. Esas y estas dos van aquí, en otra bolsa que a su vez va ahí dentro. Y aquí dentro voy guardando más cosas, por ejemplo, accesorios como este, que es para creerte director de cine y que lo llevo siempre muy a mano porque lo uso bastante. Algún accesorio que uso poco, pero que también llevo como esto, que es una ventosa para la GoPro, para ponerla en la frente en un coche o donde te apetezca. Y luego llevo a mano algunos sistemas de audio, es decir, el rode que está puesto, que es un micrófono direccional, y lo uso mucho con la Canon 70D. Y luego llevo esta grabadora, que es la que está grabando ahora mismo con un micrófono de corbata, que os digo. Esta grabadora, que es una Zoom, es económica y ha dado un resultado muy bueno y pesa poco. Y a su vez, este micrófono, que es un rode, que con este enganche, este adaptador va a cualquier grabadora y sin el adaptador, con este va directo al móvil. Porque el móvil también te sirve de grabadora muchas veces. Es decir, es tener todo el rato cosas que te permitan grabar un audio decente. Otro micrófono que tengo, que también es barato y que funciona muy bien, es direccional para el teléfono, que es este, con el pelo también. Esto va aquí. Y estas van así, independientes. Otra cosa que llevo en la bolsa de depósito importantísimo y que uso muchísimo, es esto que me permite cargar, de la toma de 12 voltios de la moto, me permite cargar las baterías del dron, el ordenador en el momento, aunque nunca lo uso. Pero vamos, sobre todo para la batería del dron, este le llevo siempre funcionando. Entonces, va aquí, delante. ¿Qué más llevo? Bueno, por supuesto, esto, tarjetas de memoria, muchas, que van siempre aquí a mano. ¿Qué más? Bien, esto que son filtros para los objetivos, filtros que oscurecen, para cuando casca mucho poder bajar un poco la luz. Que normalmente los llevo aquí delante, así, aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la Canon GX7 la llevo en el cinturón con esta bolsita. Para llevarla siempre muy a mano también, para... Esta es la que graba, esta cámara la llevo para grabar cuando no me da tiempo a sacar la buena, ¿no? Entonces, se usa muchísimo, porque al final hay muchos momentos en un viaje en moto que sacas una cámara pequeña, grabas, porque si no, no grabas. Y luego aquí llevo, que esto no es tecnología, pero es muy importante, esta bolsa con mis papeles de la moto y el pasaporte y todo eso. La libreta, para escribir tontunas que luego se me ocurren para luego los vídeos y los relatos. El kinder, el libro electrónico. Esto es de formación profesional porque esto en África lo usaba mucho cuando me paraban los... La policía corrupta lo sacaba y me ponía a leer. Me ponía así a leer hasta que se aburrían y me dejaban pasar. Pero bueno, ya lo llevo ahí. Se quedó ahí como su sitio y se queda ahí. Y esto que también va aquí. Muchos me habéis preguntado, o varios me habéis preguntado, si hay algo que lleve desde el primer viaje. Y sí, y estaba pensando en qué, y efectivamente no sé si hay algo más, igual luego veo. Pero esta viene desde el principio y mucho antes. Es un frontal que me ha durado muchísimo. La correa está destrozadísima ya, lleva un nudo. Pero le tengo mucho cariño y lo llevo siempre conmigo. Siempre llevo un frontal en la de depósito, pues yo qué sé. Típico que tienes una pequeña avería por la noche o tienes que echar gasolina de los bidones y estás ahí en un sitio oscuro. Pues llevar siempre una lucecita en la bolsa de depósito es creo que muy práctico. Tema trípodes. En total tengo cuatro trípodes. Tenemos este que es para el iPhone y que lo llevo siempre en esta bolsa, súper a mano, es de plástico, no pesa, para hacerme autofotos principalmente. Y algún vídeo con el iPhone desde el suelo lo puedo hacer con ese. Y luego tengo tres trípodes que son el Gorilla, el que está ahí puesto, que es el grande, y este otro que tienen una particularidad. Y es que a los tres les he comprado la misma, creo que se llama rótula esto, y llevan la misma, no sé si se llama pastilla, me parece, lo que engancha aquí. Las dos cámaras llevan la misma pastilla. Entonces yo puedo usar cualquiera de las dos cámaras en cualquiera de los tres trípodes sin cambiar nada. Esencial para usarlo todo. Pues si no, al final tienes que estar cambiando cosas, no lo usas. Entonces va todo muy rápido. Y este que es el más pequeño, que no es el que más me gusta, pero bueno, es pequeño y es bastante estable, aguanta con la reflex en el suelo o lo puedo poner ahí. Este le llevo aquí y es pues para tomas muy rápidas que no quiero sacar los otros que van encima de la maleta. El Gorilla y el que está puesto los lleva encima de la maleta con dos cinchas, así agarrados. Y por último, una cosa que llevo aquí y que es muy importante es este saco. ¿Qué llevo en este saco? Una cosa clave, que son las baterías. En total, dos más la puesta, tres para la 70D, cuatro para la GX7 y para las GoPros, cuatro cada una. Entonces todo esto va en este saco. Esto es importantísimo, llevar la bolsa en el lateral y cuando te quedas, cualquiera de las cámaras se queda sin batería, meto la mano ahí, saco esta bolsa, saco la batería y la cambio rápido. Al final, si te dedicas a esto o intentas que todo sea fácil o al final no lo haces. Bien, otra cosa que llevo en esta bolsa es una cosa que he incorporado en América, que no he llevado en África, que son tarjetas con mis redes sociales. Porque mucha gente me pregunta, afortunadamente aquí hablamos todos el mismo idioma y todo el mundo me pregunta, oye, ¿y esto? ¿Dónde vas? ¿Dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Pues toma, vas dando tarjetas y la gente que conoces el camino te puede seguir. Bien, entonces todo esto. Y nos faltaría estos dos aparadejos importantísimos, que no van aquí, van, bueno, sí van aquí. O sea, este va en la moto, pero cuando me bajo de la moto lo meto aquí. Bien, son los navegadores, o el navegador que es este. Este es el navegador que he llevado en las últimas etapas. Es Garmin, pero es el de BMW, que lleva el adaptador en la moto, se carga automáticamente, es comodísimo, es muy buen navegador. Pero se queda un poco corto para off-road, un poco bastante. Entonces, he pedido a Motocenter y a Garmin, si se tiraban el rollo y se lo han tirado, a los que agradezco muchísimo, me han mandado este, que es el Montana. No me acuerdo el modelo. Hay un Garmin que uniría a estos dos perfectamente. Y es uno solo, y es grande, y va en la moto. Bueno, yo teniendo ya este, no quería deshacerme de este, porque además el mando del dron va en el soporte de este chisme, entonces no me quería deshacer de este. Y luego, este me permite también utilizarlo si me voy andando a algún sitio, que a veces pasa. De repente te vas a hacer un trekking o yo qué sé, y te quieres llevar el track aquí, pues te lo puedes llevar aquí. Entonces, pesa poco, es manejable, y para mí creo que me va a funcionar muy bien. Bueno, cuando lo haya probado bien, os contaré qué tal. Pero de momento, estoy muy contento y le doy muchas gracias a Garmin y a Motocenter. Igual que también, ya que estoy, le doy muchas gracias a Sena por la nueva camarita. Bien, pues esto es, chavales, esto va aquí dentro también. Y esto es, digamos, todo el material fotográfico y demás que llevo a mano. Ahora vamos a ver el resto de tecnología, que lo llevo en otra bolsa. A excepción del dron que va en el top case y del que hablaremos después, el resto de tecnología va en esta mochila. Manfrotto, que es muy práctica para usarla como mochila. Y aparte a mí me viene muy bien para ir sobreproteger todo el material. Mirad, la bolsa del cubre de depósito, al ir encima del depósito, en mi moto no lleva ahí el depósito, pero da igual. Al ir ahí encima, es, digamos, la parte que menos vibraciones tiene de la moto. Entonces va bastante protegida. Todo lo que os he contado antes de la bolsa cubre de depósito. ¿Cuál es la segunda bolsa que menos sufre las vibraciones? Pues es la bolsa amarilla, el petate. Que el petate va encima del asiento trasero. Ahí hay menos vibraciones que en las maletas laterales o en el top case. Entonces, esta bolsa va dentro del petate amarillo. Recubierta de ropa y de otras cosas que luego veremos. Pero para proteger, sobre todo, lo más valioso que llevo aquí es el ordenador y los discos duros. No he querido contestaros a las preguntas poniéndonos vuestro nombre porque habéis sido muchos. Que por cierto, gracias por participar. Y porque se repetían mucho, las preguntas se repetían mucho. Y esta parte de cómo protejo el material era de las que más os preocupa. A vosotros y a mí. Y a cualquiera que haga viajes de este tipo porque es verdad que sufre todo mucho. Bien, yo llevo aquí el ordenador. Que es un Mac de 15 pulgadas. MacBook Pro. Tiene ya unos cuantos años. Cualquier día me da un disgusto. Pero de momento funciona bastante bien. Y para el tipo de vídeo que hago yo, pues necesito una máquina que lo mueva bastante bien. Y este pues funciona. Hay otras opciones, pero yo estoy muy contento con esto. Edito con Final Cut, que es para Mac. Y eso también es importante. Bueno, digamos, aquí llevo cuatro tonterías. Que es la papelería, digamos, a los bolis y alguna chorradilla más. Y aquí está el tema importante que es la tecnología. Bien, lo más importante que me habéis preguntado. ¿Cómo almaceno todo lo que grabo y cómo lo protejo? Bueno, pues al loro, porque este tema tiene terno. Y es así. Uno, dos. Tres, cuatro. Cuatro discos duros. No sé los teras, pero entre cuatro y tres teras cada uno. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve discos duros. Obviamente no es necesario llevar nueve discos duros. En total no sé cuántos teras llevo, pero muchísimos. El tema es que yo llevo todo lo que voy grabando dos veces, copias de seguridad, etc. Y llevo todo el material antiguo aquí. Porque a veces, como bien sabéis los que me seguís, de repente hago un flashback a, no sé. Pues ahora de repente digo, ¿os acordáis la última vez que hice un vídeo del equipaje? Que fue en... ¿dónde fue? ¿Mozambique? Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. Aprovecho para hacer un vídeo chorra, muy chorra, sobre el equipaje. Entonces, por eso llevo tantos discos duros. Los discos duros los llevo en estas bolsas de... En estas cajas que son de GoPro realmente. Y a su vez van aquí dentro. Y bueno, pues van bastante protegidas. Bastante protegidas. ¿Qué más llevo aquí? Pues nada, tonterías. Las gafas, cargador del Mac, cargadores de las cámaras. Esto es súper práctico. Es un altavoz, vale poco dinero. Y te lo enchufas al ordenador o al iPhone y tienes música y sonido guay. Luego llevo esto que es para iluminar. Lo uso poco, pero bueno, a veces lo uso. Todo el berenjenal de cables, que es muchísimo, más alguna cosa de recambio que puedo llevar ahí debajo. Esto que para mí es muy importante para editar, que son los cascos. Y poco más, poco más importante. Pero vamos, toda la tecnología va aquí. Lo importante va aquí. Y a su vez, dentro de la bolsa amarilla. Y con esto solo nos queda una última parte tecnológica. El mejor de todos mis juguetitos, el que más quiero, que es el dron. Y sin embargo, es al que menos cuido, porque lo llevo en la parte que más sufre, que es el top case, que vibra muchísimo. El problema es que no he encontrado una solución mejor. Estoy pensando en ella, pero todavía no he encontrado una solución mejor. Sufre mucho aquí, muchísimo. Pero es lo que hay. La caja es la propia caja del DJI. Bueno, el dron es un Phantom 4. El normal no es el nuevo, sino el último modelo, sino el anterior, el Phantom 4 normal. Clave es que tiene sensores de obstáculos. Es decir, que el dron si llega aquí se para por sí mismo. No va a seguir y se va a comer la cámara. Eso para lo que yo hago, que es volarlo yo solo y que me siga y que se vaya y que vuelva y que todo eso, pues es clave. Por eso nunca tuve un dron hasta que no salió este, porque no quería que pasara lo que pasa, que se te estrella. Y aún así con esto se me estrella a veces. Llevo tres baterías, la puesta y otras dos. Y se me queda un poco corto. Llevo una siempre cargando en la moto, pero tarda en cargar. Y nada, luego el mando. Lleva una ñapa, esto lo podéis ver en un vídeo que se llama Peter Panismo. Una ñapa que le hicimos en role motor para llevarlo donde va el GPS. Y luego las hélices, que por cierto las acabo de cambiar porque ya estaban destrozadas y he comprado estas en Amazon. Os dejo el link de todo, os dejo el link en un post ahí arriba, para que si queréis comprarlo lo compréis. Y además si lo compráis a través de mi link me echáis una mano, que lo sepáis. Y con esto habríamos acabado con la tecnología. Si deciros que con el dron pasa igual que con todo el tema fotográfico. O lo llevas fácil. Es decir, yo paro la moto, abro el top case, hago así, saco esto, saco esto, plan, 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 pongo las hélices. Venga, no tengo que, o sea, no pierdo mucho tiempo. O lo haces así. O al final en un viaje en moto vas sudando, estás cansado, hace calor. Al final no lo sacas. Bien, este es, ya por fin ya terminamos. Este es el último aparatito tecnológico, quizá el más importante. Es una baliza por satélite. Si tengo un problema en un sitio donde no hay cobertura, le doy a un botón y manda un aviso de emergencia a quien yo decida. En este caso tengo configurado, por ejemplo, cuatro amigos. Poncho, Marco, Mauricio y Scotty. Y los cuatro están en baja y saben, si yo les mando mi ubicación y les digo que tengo un problema, ellos saben alrededor quién hay que me pueda venir a ayudar lo antes posible. Para cualquiera que haga un viaje mediano, no hace falta ni que sea nada radical. Simplemente si vas a hacer pista por sitios por donde no pasa gente y donde no hay cobertura, esto yo creo que es muy importante. Es mejor quitarse otros gastos. Esto tampoco es tan caro. El aparato vale 160 euros y la cuota ahora no me acuerdo, pero es pagable y al final te puedes ahorrar la vida. Así que este es el último y quizá el más importante de todos mis aparatitos telefónicos. Y con esto hemos terminado este vídeo. A mí me parecen aburridísimos estos vídeos. Luego vosotros los veis y os gustan, pero a mí me parecen muy cansinos. En cualquier caso, si queréis que haya más, por favor, decirlo en los comentarios. Si queréis que haga uno de camping, que haga otro de todo el equipamiento de la moto, bueno, os parece bien o os parece mal. Lo que sea, por favor, en los comentarios. Nos vemos la semana que viene. Espero tener material. Yo creo que voy a tener lo que espero. Bueno, no sé si voy a tener, no sé con certeza si voy a tener material y sobre todo no sé con certeza si voy a tener internet. Porque me voy a meter un poco a salvajar ello. Así que no sé si va a haber capítulo el domingo. Si no lo hay el domingo, pues lo habrá el lunes o el martes, el miércoles, cuando llegue. Ya sé que me entendéis. Hasta la semana que viene. Gracias, chavales.